Continuamos tras bastidores en Acceso VIP y Ana nos has regalado dos momentos maravillosos de la noche. Ay, gracias. Te vi emocionarte al terminar el tributo a Juan Gabriel y que las lágrimas se te ha escapado. Ay, pues es que ni me recuerdes porque vuelvo a llorar. El mundo está pasando por muchas cosas, no creas. Es un momento hermoso el que estamos viviendo ahorita, lo que pasó con Dary Yankee, que me emociona. Pero pues estamos sensibles, en México estamos sensibles, esperando que se nos recupere nuestro Vicente Fernández. Estamos tristes porque se nos fue nuestro Juanga, pero es la ley de vida. Así es. Pero hoy pudimos celebrarle a Paquita en vida. En vida, una leyenda viviente. Y ustedes lo lograron, Telemundo, gracias. Y nada, pues nos emocionamos todos. Yo lo hago lo mejor que puedo, que es cantar y luego con todo el alma. Y qué manera de cantar, además guapísima, que Dios te bendiga. Gracias, gracias, te quiero. Mi mamá te manda besos. Yo también, y con ese beso enorme, regresamos con usted. Mándale a tu mami besos enormes. Yo le digo. Te quiero. Gracias.